La Municipalidad de Pérez Celedón está apoyando al grupo DAPOIN en la realización de esta actividad. Según dijo el encargado de horas y servicios de la Municipalidad de Pérez Celedón, Elidio Fonseca, hace ya varios meses se están reuniendo con estos jóvenes para coordinar al respecto. La intención además es que el Ecotour tenga un motivo reciclaje y principalmente conociendo de antemano la labor que actualmente lleva a cabo el municipio. La idea es que durante las actividades del 17 de octubre de este año se regalen almuerzos u artículos a las personas que den materiales de reciclar, por ejemplo. Este tipo de actividades son las que están finiquitando entre los funcionarios municipales y los jóvenes. Además, la Municipalidad está apoyando a la juventud. La Municipalidad como gobierno local está totalmente dispuesta a apoyar todos los proyectos de los jóvenes. En este evento, ¿qué lo hace diferente? Bueno, lo hace diferente que son los jóvenes los que van a estar al frente del evento. La Municipalidad solamente va a apoyar esta iniciativa. Se da como Ecotour, nace de una necesidad del cantón y en realidad para nosotros ver los jóvenes tan motivados, esperamos ver familias, no solamente ver jóvenes, ver participación de familias en los eventos que vamos a tener. Habrán deportes un poco extremos. Fonseca indicó que esa es una buena oportunidad para que la población disfrute en familia. Es algo totalmente diferente a lo que se ha venido trabajando. Si bien es cierto, nosotros hemos trabajado con la parte de juventud, esto es algo totalmente diferente. Estamos poniendo la confianza en la juventud, eso es lo que nosotros pretendemos y como gobierno local le estamos apoyando en un 100%. Indicó además que hay varios funcionarios municipales quienes están de lleno trabajando en una comisión. Ese aporte que es bastante significativo lo está poniendo la empresa privada. Se espera que estén entre cuatro o seis bandas ese día del concierto. Va a haber muchísima participación de la parte de deporte. Va a estar la gente de BM, la gente de skate, va a estar la gente de taekwondo, entre algunos, ¿verdad? Porque son demasiadas las actividades y nosotros esperamos de verdad que la gente disfrute de este evento porque este evento es para los niños y para los jóvenes. Y cuando hablamos de los jóvenes estamos hablando de las familias. Asimismo dijo que están esperando pronto dar todos los detalles al respecto. ¡Gracias! También résumo para la prof pals and their outsiders.